Como saben, la Policía Nacional desalojó ayer nueve narcopisos y detuvo a más de 25 personas en Puente Vallecas. Estas personas eran de distintas nacionalidades y todos están a disposición judicial. La detención se produce como consecuencia de que estas viviendas eran utilizadas como puntos de venta de droga y también como narcosalas para consumo. Cuatro de ellas eran viviendas ocupadas que ya están a disposición de los propietarios y las otras cinco han quedado precintadas por orden judicial. Estamos muy satisfechos del desarrollo de esta operación porque es un galpe muy importante contra una práctica delictiva que está generando un enorme malestar y graves problemas de convivencia entre los vecinos de Puente Vallecas. Desde hace tiempo, la Policía mantiene una presencia constante en la zona de Puente de Vallecas y la labor que está desarrollando es muy intensa, tanto en la prevención como en la persecución de los delitos. La operación que se desarrolló ayer se ha denominado Operación Silbato y es el resultado precisamente de los dispositivos que ya vamos poniendo desde hace días. Entre otra orden de cosas, entre julio y noviembre de este año, han detenido a 867 personas la Policía Nacional, han levantado 749 actas estupefacientes y 74 actas por armas de fuego. Y si nos remontamos un poco más, puedo decirles que en los últimos tres años han desmantelado más de 70 puntos de venta de tráfico de drogas. Como les decía al principio, acabar con los pisos denominados narcopisos está siendo una prioridad para la ejecución del Gobierno. Somos conscientes de la importancia y de la preocupación que tiene para los vecinos y entendemos perfectamente su malestar y su frustración ante el deterioro que estas prácticas producen en sus calles y de problemas de convivencia y de seguridad. Gracias. Gracias.